Bien, vamos a orar, ¿sí? ¿Oramos? Buen Dios, en esta oportunidad te agradecemos Señor por tu bendición, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Así que deseamos Señor o Dios que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, todos estos días, bueno, estos días no, no, particularmente son todos los miércoles estamos teniendo capacitación. ¿De qué? Bueno, ya mencionamos a través del WhatsApp de la iglesia que estamos hablando de homilética y predicación. La parte de la homilética es el arte de hablar en público. La predicación es la exposición de la palabra de manera pública, como así lo establece las palabras timológicas, ¿no?, en el griego que hace referencia a la proclamación, como lo es queruso-querisma, que significa proclamo y predico. Cuando hablamos de proclamar, tiene que ver en un espacio abierto y sobre todo en público. Eso fue más o menos la introducción de la semana pasada, el miércoles pasado que hablamos de esto, ¿no?, la importancia de lo que es la homilética, el arte de hablar en público, y lo que tiene que ver con la predicación de la palabra. Ok, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la imagen del predicador, sobre la imagen del predicador, y también vamos a hablar sobre sus palabras, su manera de cómo el predicador puede dirigirse a las personas, su voz, la elocuencia de repente también, bien, sí, pudiésemos decirlo de esa manera. Ok. Jesús como orador en público, bueno, vamos a ir al principio, creo que estaba atrás. Ok. ¿Qué dice allí? La imagen y la importancia de hablar bien en público. Cuando hablamos de la imagen es todo, es tanto la manera de dirigirnos a las personas, como también nuestra manera de vestir. La Mana Juárez ha hablado muchas veces en cuanto a la vestimenta de los ministros y de aquellos que se paran en el púlpito para predicar. Ustedes ven allí algunos predicadores, ¿cierto?, de renombre, ¿no? Yo no aparezco allí humildemente. Ahí encontramos al Pastor Bullón, tiene un traje más o menos clarito, ¿verdad?, una corbata un poquito llamativa, un poquitico. La Mana Juárez recomienda que los colores que se utilizan en el púlpito sean colores oscuros para que no sea el predicador que se resalte, no sea el predicador que se exponga a sí mismo, sino sea el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Entonces, no está bien algunos colores, un pantalón rojito y un traje marrón. Bueno, eso es un poco exagerado. No es así, por supuesto, nadie. No hemos visto a alguien que se pare aquí a predicar así o sí. O eso no pasa en esta iglesia, pasa muy lejos de aquí. En esta iglesia no pasa. Entonces, es la idea que usemos algunos colores, colores oscuros. Aunque hay predicadores que han estudiado el tema de los colores, el color rojo resalta un poco lo que es el control, la determinación, la convicción. El color azul resalta más la confianza, ¿sí me entiende? Esos colores, aunque son utilizados por el presidente de la República, por oradores muy renombrados, la Mana Juárez no recomienda esos colores, porque realmente el mensaje es un mensaje que debe llegar al corazón y que debe ser lo más claro y directo sin que haya una desviación. Cuando hablamos de la vestimenta, recordamos a Jesús. Porque ustedes recuerdan a la vestimenta de Jesús allá en San Juan, San Juan capítulo 19, nos dice en ese capítulo que los soldados tomaron las vestiduras de Jesús y hay una característica en las vestiduras de Jesús, ¿cierto? Era una vestidura sencilla, no eran vestiduras tan llamativas, pero el hecho de que los soldados estuviesen echando suerte. Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado. Tomaron también sus túnicas, las cuales eran sin costura, de un solo tejido, de arriba, abajo. Entonces, cuando hablamos de vestimenta, no quiere decir los dos extremos, como esa frase tan coloquial, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Ni a uno ni el otro, ¿cierto? ¿Me van a hablar clarito? Es así, es así. Entonces, no es que voy a resaltar con un traje aquí sumamente brillante, ostentoso, pero tampoco voy a subirme aquí mal vestido. Y cuando me refiero a esto, es porque las ropas de Jesús no eran cualquier ropa. ¿Por qué estaban echando suerte de esas ropas? ¿Por qué estaban echando suerte sobre esas ropas? ¿Por qué estaban peleándose por las ropas de Jesús? ¿Era cualquier ropa? ¿Ropa vejero de calle? Aunque eran sencillas, no eran tan llamativas, eran costosas. Un lino fino, sin costura. Solo tenía una sola costura. O sea, el resto era tejido. Como esa ropa tejida, ese manto de muchos colores que tuvo José cuando estaba pequeño. Algo así. Claro, no tantos colores, pero al final sí es importante que la vestimenta del predicador sea una vestimenta que esté bien, bien vestido. Vamos a ver qué dice nuestra hermana Elena. El cuidado en el vestir es un punto importante en estos los ministros que creen en la verdad presente. Han sido deficientes. Creo que leí allí un poco rápido. Voy a leer para ustedes. El cuidado en el vestir es un punto importante. En estos los ministros que creen en la verdad presente han sido deficientes. Le está hablando especialmente a los pastores, ¿cierto? O a los que se paran en el púlpito a predicar. Deficientes. El vestir de algunos ha sido inadecuado. No solo hubo falta de gusto y orden en el arreglo de la ropa para que siente bien en la persona. ¿Ustedes se imaginan un traje anaranjado? O en aquella época, ella estaba hablando en ese contexto, en el libro del evangelismo, de aquellos que usaban chaqueta negra con pantalón blanco. Estaba de moda. O el pantalón blanco con la chaqueta negra. Eso puede ser un poco chillón, ¿no? Entonces, si es todo negro, pues la mayoría debe ser negro. Es lo que ella recomienda. ¿Alguien me quiere ayudar? Algunas personas que ministran en las cosas sagradas disponen de tal manera su ropa sobre su persona que por lo menos, que por lo menos en cierta medida eso destruye la influencia del predicador. O sea, entonces el vestir al final, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Cómo está vestido? ¿Y si no tiene la corbata? Que aunque en algún momento la corbata no siempre fue la manera más glamurosa en algunos siglos en el pasado, pero que hoy sí representa elegancia y glamour, pues. Entonces, es importante que el predicador esté lo mejor presentable, posiblemente. Entonces, sigamos. En cuanto a esto, los que han de predicar en el púlpito deben manejar una voz adecuada. El sermón, hay tipos de sermones donde tiene un alto, un pico. El clima del sermón, cuando usted ve que está haciendo el llamado, que se pone, que expresa énfasis en las palabras, como estamos haciendo ahora, es el clima del sermón, sube y baja. Pero el sermón no debe ser un sermón donde sea lineal. Bueno, mis hermanos, en el nombre del Señor yo quiero decirle. A veces pega, ¿no? A veces hay momentos donde uno tiene que... Pero no debe ser... La voz no debe ser lineal, ¿verdad, hermano? Porque si no, entonces se van a dormir. Tiene que haber un clima. Tiene que haber momentos donde la voz resalta. Es importante el tema de la voz, al igual que la soltura y el movimiento en este lugar. Hay algunos que se paran aquí y se agarran como el general de Saúl. El general de David, Joab. Se agarran del púlpito como el altar cuando él estaba clamando por su vida. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, lo importante es moverse. ¿Verdad, hermano Sergio? Moverse. En algún momento, para así tener el control de todo lo que está aquí. Pudiésemos decir 180 grados. Desde la hermana Ela hasta mi esposa que está por allá. Hasta el matero que está en la esquina. Y si está el pianista aquí también. Volteamos y miramos al pianista. O aquí, a los pies de la cruz. La idea es que podamos abarcar a todos porque el mensaje es para todos. Eso es importante. Ahora bien, dice allí, podemos tener conocimientos, pero a menos que sepamos cómo usar la voz correctamente en nuestro trabajo, será un fracaso. tenemos que prestar atención. Es importante eso. Mira lo que dice. El conocimiento será de poca utilidad para nosotros si no cultivamos el talento de hablar y hablar bien. Vamos a ver. Jesús como orador público. No, no, yo estoy de acuerdo porque en Algarabía se pierde el mensaje. Y esta iglesia es una iglesia que debe transmitir un mensaje. ¿Qué dice la Biblia? Allá en Primera de Corintios capítulo 14.8 Sí, 14.8 Primera de Corintios capítulo 14.8 Entonces viene el predicador y agarra la Biblia y la lee en público. Mira lo que dice. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan dicen amén. También hay que darle chance a los hermanos 14.8 Hay que darle chance a los hermanos para que los hermanos puedan leer. ¿Saben por qué hermanos? Porque la interacción lo importante es que el hermano tenga contacto con la palabra de Dios. Porque el que convence es la palabra que penetra hasta lo más profundo de los tuétenos de las personas. Entonces miren así. Primera de Corintios 14.8 Y si la trompeta tiene sonido incierto ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros si por la lengua no dierais palabra bien comprensible que dice allí ¿Cómo se entenderán lo que decís? sería entonces ¿Cómo hablar al aire? Eso lo está diciendo aquí. Entonces lo importante es la voz debe proyectarse y debemos siempre mover utilizar la Biblia que es la palabra de Dios. Yo estoy aquí estamos tratando de abarcar mucho porque estos seminarios son muy largos. Uno de los aspectos es importante es que hay que usar mucho la palabra si usted no quiere tener la Biblia usted la tiene aquí y se mueve igual pero la idea es que usted hable su voz sea que utilice aquí la Biblia de hecho la iglesia adventista se caracteriza hermanos oyentes que nos están viendo a través de la web la iglesia adventista se caracteriza porque sus sermones son bíblicos hay que usar la Biblia sus sermones tienen sustancia sus sermones tienen sentido tienen una cosmovisión bíblica completa que les permite al oyente imaginarse y abrirse en un panorama amplio de las escrituras y este púlpito está en el en el medio de todo esto ¿no? esto es un púlpito ¿cierto? ¿está en dónde? está en el medio porque la palabra de Dios es el centro de nuestro mensaje la Biblia aquí no hablamos aire aquí hablamos de la palabra entonces es importante que el predicador use la Biblia bien entonces seguimos Jesús como orador en público ¿cierto? orador tiene que ser en público la gente reconocía a Jesús como un gran orador él no era como los otros predicadores de su tiempo y ahí en Juan capítulo 7 46 hace una referencia en cuanto a esto cuando nos dice que él hablaba con autoridad o mejor dicho pudiésemos continuar ustedes pueden buscarlo pero vamos por cuestiones de tiempo vamos a continuar ahí dice su autoridad provenía de Dios él hablaba claramente y en una forma interesante o sea le ponía interés a sus palabras sus sermones los grandes sermones como el sermón del monte o el sermón escatológico de Mateo 24 y 25 Jesús expresó puntualidad en sus palabras fue firme en lo que estaba enseñando y estos sermones al principio estaban dirigidos para la iglesia no para el público en general ustedes recuerdan justamente en el momento del sermón del monte Jesús estaba reunido con sus discípulos y la gente empezó a llegarse igual que en el otro sermón donde ellos estaban allí reunidos aparte fue un momento exclusivo que más dice allí a ver quien quiere leer Lucas 5 16 su predicación era precedida por la oración ustedes notaron que oramos antes de empezar ustedes era un sermón que se inicia sin oración si usted nota eso debe haber un problema de autosuficiencia o entonces nos leímos está tan pendiente del del bosquejo que se le olvidó orar y si se me olvidó orar entonces no estoy pidiéndole la dependencia de Dios y la dirección de Dios en ese sermón ¿verdad mis hermanos? entonces si Dios no está dirigiendo ese sermón entonces no va a llegar no olvidemos quien convence de pecado justicia y juicio es el Espíritu Santo y el Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo si lo pedimos con oración entonces es importante que en nuestra manera de predicar oremos que haya convicción eso lo mencionamos en la clase pasada porque si yo no estoy convencido de lo que estoy hablando ¿cómo voy a convencer a los demás? ¿verdad mis hermanos? entonces es importante estar convencido de que esto ha sido una experiencia de que esto es verdadero es importante Jesús como orador en público seguimos sus predicaciones estaban basadas en la escritura la iglesia adventista ha enseñado y quiere seguir enseñando a que las personas que van a hablar en el púlpito siempre tienen que hablar de Jesús hay predicadores que hablan de los ángeles de animales y se van en una corriente de ideas donde le dan rienda suelta su imaginación y se van tan lejos que se les olvidó mencionar a Jesús ¿ustedes no han visto predicadores que hablan y se van con una historia y se les olvidó Jesús? y queremos saber de Jesús queremos saber más de Jesús pero ¿dónde está Jesús? entonces la importancia hablar de la escritura y que se resalte a Jesucristo porque las escrituras es la revelación de Jesucristo lo que estaba latente antiguo testamento se hizo patente ¿cierto? a través de Jesucristo él usaba muchas ilustraciones tomando aspectos de la naturaleza las ilustraciones esta cruz pudiese ser ¿qué cosa? una manera de ilustrar entonces el pastor Barrios cuando esté predicando muy seguramente él se va a acercar a la cruz para ayudarnos a recordar lo importante que es depender de Jesucristo y su sacrificio entonces esa es una ilustración cuando usted empieza un sermón usted bien pudiese contar una historia alusiva a un tema una ilustración historias didácticas dinámicas pequeñas y cortas que nos mantengan que traten de captar la atención la viveza del sermón está en los primeros dos minutos o tres minutos es allí donde usted puede captar la atención o perderla claro a veces depende también de los que están sentados si no comieron o si o si comieron demasiado entonces están embotados y ya bueno pero eso no tiene nada que ver con esto ok ok él usaba parábolas simples para enseñar verdades importantes a veces hacemos lo simple y lo profundo Jesús hacía de lo profundo que cosa lo simple enseñaba con guintina autoridad pero su palabra estaba llena de simpleza Jesús nuestro Dios es un Dios que le gusta minimizar las enseñanzas cuando hablaban de las leyes él habló bueno pero cuál es el rollo que tienen ustedes con las leyes vamos a hacer se los voy a poner fácil ve esto amarás a Dios con qué con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y amarás a tu prójimo esta es la ley facilito estaban peleando porque esto por la ley entonces él se lo resumió no son 612 no son 1500 formas de cómo guardar el sábado no es esto sintetizó es importante entonces sintetizar que a veces yo esto es una clase a veces puedo dar muchas vueltas ustedes notarán que trato de ver cómo le busco el significado una y otra vez algunas palabras pero la idea es ser lo más simple posible bien aún hay tiempo su predicación apuntaba a satisfacer las necesidades de la gente no yo tengo un tema yo quiero predicar en esta noche de Apocalipsis 12 no no yo quiero predicar del bautismo no yo quiero predicar de el santuario cierto pero entonces no estoy no me no se me ha pasado por la mente sentarme aquí en este en este espacio aquí junto a la cruz y decirle señor que necesita tu iglesia preguntarle que necesita tu iglesia oh señor yo veo que necesita esto amor la iglesia el mensaje es lo que necesita lo primero debe estar direccionado a lo o la urgente de lo que necesita la iglesia entonces es importante cuando usted va a buscar una oveja y usted ve que la oveja está perniquebrada y tiene varias heridas ¿cuál es su primera reacción? atender la herida más grave entonces el pastor desea vamos a buscar un sermón claro 20% se hace aquí y 80% se hace allá abajo entre los pasillos de la iglesia entre las relaciones entre los hermanos pero es importante que también se predique de lo que la iglesia necesita él visitaba y hablaba con toda clase de gente ¿cierto? esto le ayudó a entender acerca de que predicar en la medida que nosotros nos relacionamos más vamos a entender que podemos predicar que más podemos predicar ok esto es una tarea que quiero mandarles ¿será que la podemos hacer? para el miércoles que viene esa es una tarea un ensayo un escrito usted puede hacerlo en el grupo pequeño basado en alguna enseñanza de la Biblia y que usted pueda colocar en esa enseñanza porciones pequeñas del espíritu y profecía y usted va a desarrollar en ese ensayo que dice allí dos aspectos los métodos que Jesús utilizó usted puede entonces colocarlo un poquito de metáfora símil ejemplos en la naturaleza en esa enseñanza y traerlo acá para entonces ver cómo están sus ideas en cuanto a es algo sencillo todavía no hemos llegado a la elaboración del sermón pero queremos ver cómo ustedes pueden desarrollar un poco lo que hemos hablado acá ok que dice ahí dos páginas máximo lo quité alguien quiere seguir escribiendo o se lo paso ahorita ya fin estamos bien ok son más citas cierto bueno los líderes del evangelio incluyendo presbíteros y líderes de la iglesia y misioneros deberían saber cómo hablar con poder y expresión bueno cuando hablamos de expresión tienen que ver con los lenguajes gestuales tampoco estaría muy bien yo tratar de hablar de felicidad sin 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 sonreír o tratar de dirigirme a ustedes con las manos abajo bueno tienen que haber ciertas expresiones y ademanes entonces haciendo las palabras de eterna vida tan expresivas e impresionantes que los oyentes no puedan dejar de sentir su peso su peso está pero nosotros tenemos que ser fieles y canales eficientes al transmitirlo es triste lo que dice me siento apenada cuando oigo las voces defectuosas de muchos de nuestros ministros tales ministros roban a Dios la gloria que él podría tener si ellos entrenaran y asimismo para hablar la palabra con poder ¿qué dice allí? van a clarita ¿está hablando de que el instrumento humano voy a repetir para los oyentes que están a través de la web si él si él intenta hablar a la gente sin saber cómo usar el talento del orador la mitad de su influencia se pierde ¿qué cosa? la mitad de su influencia se pierde porque él tiene poco poder para retener la atención de de la congregación wow importante desarrollo de la voz esto es rápido ya quedan pocos minutos ¿verdad mi amigo? ok ¿qué dice ahí? cuando vamos a hablar lo que tenemos que desarrollar es la respiración ¿verdad? la parte fonítica depende mucho del diafragma y de nuestra manera y forma de respirar ¿cómo es su respiración? ¿cómo es por lo general nuestra respiración? ¿respiramos bien? ¿cómo estamos respirando? ¿utilizamos toda la cavidad de nuestros pulmones? ¿o eso está a medias? mira lo que dice ahí si está respirando correctamente usando el músculo del diafragma para arrastrar adentro el aire y para forzar el aire afuera entonces podría hablar enérgicamente probablemente durante unos 50 segundos wow no eso es bastante se pondría uno rojo supongamos unos 25 segundos hablando de manera enérgica sin pausar esa manera de hablar capta la atención de las personas bueno eso y otros elementos más porque si chillón créanme se va a ir ok la respiración vamos a ir pasando hay unos ejercicios que queremos podemos decir podemos utilizar a ver acuéstese sobre su espalda en una superficie plana puede ser su cama puede ser el sofá cierto en el piso si usted quiere pero un poco frío el piso algunos tienen alfombra bueno mejor así que dice allí ponga un objeto pesado encima de su abdomen puede ser un libro puede ser un comentario bíblico el light strong comentario grande no tampoco así un libro póngalo allí y que dice aspirar aspira inhala exhala como se dice correctamente sostienes el aire y después lo botas y trate en la medida de lo posible de levantar ese libro usted mismo va a ver de levantar ese libro es una manera de ejercitar el diafragma entonces entre más espacio y fuerza tengo en la manera de utilizar el diafragma como lo utilizan nuestros hermanos que son especialistas en cantar hermana Edith usted sabe mucho de esto cierto yo aquí estoy en pañales en el arte de usar bien el diafragma pero el usar bien el diafragma nos permite tener la proyección de la voz que llega aquí en los decibeles precisos y suficientes para que la persona se mantenga allí y cuando el predicador va evaluando los rostros y veo a Plutarco que está decayendo mira entonces levanta la voz un poquito y bajas y Plutarco entonces se despierta entonces eso es un ejercicio ya está el otro ejercicio que podemos ver acá vamos a ir rápido que dice allí a ver hermano Sergio no lo ve bien ok a ver si aspiro profundamente el libro debería bueno este ya lo hablamos cierto ese ejercicio uno esa es la explicación ya la dijimos este ejercicio dos a ver ahí si lo ve verdad te parece esa es la expresión vamos a colocarnos de pie un momento para ver si usted puede hacer este ejercicio y así se despierta tenemos tiempo vamos a ver vamos a ver derecho no así encorvado derechito no lo puedo hacer mucho yo porque ya ya me gasté ya ya estoy cansado no mentira vamos a ver usted inhala exhala y mantenga y retiene usted va a sentir va a sentir esto aquí abajo va a sentir que está ejercitando esta parte en la medida que lo haga con fuerza usted va agarrando va a tener esa fuerza allí aquí abajo para retener el aire en algún momento y la voz se va a proyectar bien mis hermanos no les va a quitar más tiempo esa es la explicación yo quiero que leamos esta esta declaración para asegurar para asegurar la correcta pronunciación al leer y al hablar vea que los músculos los músculos abdominales intervengan de lleno en la respiración y que los órganos respiratorios estén libres de obstrucción que el esfuerzo de la respiración recae en los músculos del abdomen en lugar en que aquellos en aquellos que están en la garganta entonces cuando usted fuerza la garganta esto se le esto se le pone se pone a usted ronco le duele y al final no han pasado quizás 15 quizás extendido 20 minutos cuando ya el predicador está ronco demasiado ¿no? 15 minutos y ya ya está ya está completamente ronco bueno mis hermanos esta oportunidad yo quiero aquí varios ejercicios pero por cuestiones de tiempo vamos a leer esta cita a ver ¿quién me ayuda? gracias cualquiera que sea el idioma que estés predicando usa el lenguaje correcto y las adecuadas palabras es importante si la trompeta no da un sonido cierto ¿quién se prepara para la batalla? hermanos que el señor les bendiga y que entonces próximamente la clase que vamos a tener pueda traer usted su ensayo y podamos entonces revisarlo y todos poder de manera didáctica práctica poder evaluarnos a nosotros mismos que el señor le bendiga la próxima clase está relacionado con la elección del tema ¿cómo usted puede escoger un tema? ¿qué tema predicar en la iglesia? vamos a orar señor en esta hora gracias padre porque nos has hablado porque en esta pequeña clase en esta pequeña hemos aprendido hemos repasado señor permítenos padre aprender más de tu palabra y sobre todo también de aquellos hombres ilustres y grandes predicadores que tú los has utilizado poderosamente señor poder seguir viendo sus sermones para que de esa manera padre podamos oh Dios predicar con poder tu palabra tanto en el púlpito como fuera de él señor bendice a cada hermano presente y que tu espíritu santo noble le sustente y le guíe por sendas de justicia por amor de tu nombre en el nombre de Jesús amén 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 Gracias.